¿Te duele el oído? Puede ser que tengas una otitis externa. La otitis externa es una inflamación que compromete la piel del conducto auditivo externo, generalmente por causas infecciosas y el 90% por infecciones bacterianas. También se lo conoce como el oído del nadador. Las personas con otitis externa pueden presentar dolor y secreción que a veces pueden ser maloliente. El dolor puede empeorar al masticar o al hablar. Puede presentar hipoacusia que es pérdida de la audición o también más común decir que nuestro oído está tapado. Y también pueden presentar picazón entre otras. La otitis externa se da en personas que les gusta mucho nadar o que están mucho tiempo en el agua. Personas también que toman baños prolongados, más en bañeras y que se mojan el oído. El uso excesivo de sopa o también llamado cotonete o si ha habido alguna lesión en la piel del conducto auditivo externo, etc. Para tratar la otitis externa se puede usar antibióticos, antiinflamatorios, algunos corticoides, etc. Esto se puede aplicar a través de gotas ópticas o también por fármacos orales. Esto va a depender mucho del médico y también del paciente en qué estado está de la otitis externa que presenta. Si presentas alguno de estos síntomas es importante que acudas al médico para que te dé el mejor tratamiento y te pueda orientar. No te automediques.